Y pues bueno, también algo que, por lo que he visto, impulsó bastante la carrera y no solamente tuya, sino de todos los alucines, es cuando empezaron ya a colaborar entre ustedes y todo esto. ¿Cómo es que se conocieron, bro? O tú en lo personal, ¿cómo es tu historia que tienes que contarnos respecto a los alucines? El primero que conocí, güey, era Kobe, pero yo lo conocía desde TikTok, yo todavía no subía TikTok ni nada, solo veía TikTok, yo era consumidor y veía a Kobe, que fue el primero en hacerse conocido porque le tiraban mucho hate y ese güey se defendía y tenía como una personalidad muy particular y eso me hacía como hasta cierto punto admirarlo, ¿sabes? Yo faneaba a Kobe por cómo actuaba y así, y junto a un primito que yo tengo, nos juntábamos para ver videos de Kobe, güey, y nos sentábamos en la cama y veíamos videos de ese güey y jugábamos a imitarlo, o sea, literalmente jugaba a ser Kobe, vaya. Ok, ok, eso era chistoso. Y ese güey se me hacía muy cagado, se me hacía muy cagado el Kobe y me gustaba robarle la personalidad porque estaba chistoso, o sea, era muy pendejo ese güey y lo hacía de broma con mi primo. Ok. Y luego, luego cuando me empecé a ser un poco más conocido y empecé a subir TikTok, me mandó mensaje a alguien por Instagram y me dijo, oye, Andy Kobe, ¿quiere que te unas a este grupo de Telegram? Y yo, ah, a la verga. Y me acuerdo que le emocioné y le mandé mensaje a mi primo, le dije, güey, voy a conocer al Kobe. Y ya me mandaron el link y me metí y lo primero que me dice Kobe es, güey, yo no dije que te metieran, salte. Ok, buenas amistades, así se forja las buenas amistades, bro. Pero no me sacó ni nada, güey, ahí me dejó el vato. Y ya nos hicimos compas de ahí, luego ahí conocí a Dímelo Pro y pues ya Pro me presentó. Ah, no, Ibarra, yo le mandé mensaje a Ibarra porque él me había mandado mensaje pero yo no lo había visto. Ok. Entonces le mandé mensaje y le dije, oye, bro, no había visto que me habías mandado mensaje, qué pedo. Y ya empezamos a cotorrear y ya, así conocí a los tres. A Pro y a Kobe los conocí en un grupo y a Ibarra yo le mandé mensaje, güey. Ok, excelente, excelente, bro. Y bueno, ¿cuál fue este momento en el que decidieron juntarse y empezar a hacer esto de los alucines? Empezar a hacer la gira, empezar con todo esto de hacer canciones, colaboraciones. Es que es una locura, bro, de verdad. ¿Cómo fue ya que dieron ese siguiente paso? Pues, este, Pro, estaba organizando un evento justamente para Kobe e Ibarra y con otros más. Y iban a hacer el primer show de los alucines que no se iba a llamar así, güey. No sé cómo se iba a llamar, creo que se llamaba los Pro Boys. Ok. O sea, los Pro Boys, shows, algo así. Ok. Y el primer show iba a ser ahí en Ciudad de México. Pero Kobe le dijo a Pro que me metiera a mí. Y a Pro vio que yo sí estaba jalando números y ya me metió, güey. Y como que ya nos hicimos un grupo entre los cuatro y vimos que nos llevamos bien. Y empezamos a hablar como, éramos tres de los más fuertes en TikTok haciendo música independiente. Y dijimos, pues, ¿podrá funcionar si fuéramos un team y así? Y ya hicimos el show en Ciudad de México. Vimos que salió todo chido, todo bien. Ahí conocimos a nuestros managers y, pues, ya conociendo a nuestros managers, ya conocimos más sobre esto. Ya hicimos un equipo, le pusimos el nombre de los alucines y ya es que estamos, pues, pactando las fechas y así. Pero todo inició por... Ahora sí que por Telegram, güey. Oye, eso está chistoso. No sé si esa historia se había platicado, pero mínimo yo, bro, que sí veo su contenido, no la había escuchado. Y me hace bastante interesante. A lo mejor por ahí yo creo que ya la habían contado, ¿no? A lo mejor. Pero en entrevistas que yo sepa, no, güey. Solo le hemos contado como que a gente que nos pregunta. Ok, ok. Y aquí entro yo. Excelente, excelente, bro. Y, pues, bueno, hay una pregunta, bro, que es bastante controversial. Y espero que no te aguites cuando te la haga, bro. Pero cuéntanos, ¿quién es el alucine que te cae mejor? Güey, todos me caen muy bien, güey. Pero creo que con el que tengo más conexión es con Kobe, güey. O sea, como que... No sé. Como que estamos en la misma, ¿sabes? Ok. Estamos vibrando en la misma neurona que tenemos. Ok. Me agrada. Sí, güey. O sea, yo creo que se nota un chingo, güey. No creo que mis compas se vayan a ofender porque... Ah, quiere más a Kobe, güey, así. Porque siempre es como que siempre me están chipeando a Kobe y a mí porque soy muy cariñoso con Kobe, güey. O sea, con todo soy cariñoso, pero... No todos reciben el cariño de la misma manera, ¿sabes? Ok. O sea, yo sé cómo llevarme con Ibarra. Yo sé cómo llevarme con Pro. Y sé cómo llevarme con Kobe. Pero con el que mejor me llevé desde que lo conocí fue con Kobe, güey. Ok, ok. Totalmente respetable. Dices, me llevé bien porque, pues, me dijo que... Pues, no debía de estar en ese grupo de Telegram que él no me invitó. Tú desde ahí se forjó esa gran amistad. Yo desde... No, man, me siento como pinche Naruto y Sasuke, güey. Cuando pinche Sasuke lo quería apuñalar y Naruto estaba ahí de... Mi mejor amigo, güey. Totalmente, como el meme de Spider-Man, ¿no? Y esos son tus amigos. Mis mejores amigos. Totalmente, güey. Gusto.